La vida después de la muerte. Creencias religiosas nos llevan por un sinfín de suposiciones. Algunas nos dicen que lo que sigue es mejor que esta vida. Pero ¿qué tal si las diferencias sociales se llevaran después de la muerte? ¿O después de esto todo fuera solo silencio? Los purépechas tienen una peculiar forma de ver lo que seguía después de esta existencia. ¿Quién tenía el derecho de habitar en el cielo para los purépechas? El sincretismo religioso es una constante en nuestro país. ¿Cómo se transformó el culto a los muertos de esta cultura? Si quieres saber más del tema no te vayas que aquí te contamos. Pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Yo soy Cristian Yogues. Y yo soy Cecilia Arriola. Bienvenido a Histofilia. Los purépecha, lugar donde viven los puré, o gente o persona. Llamados por otros pueblos como los huachme, que quiere decir los de una vía ancha en la cabeza. Los rapados. Fue una cultura que habitó en el actual estado de Michoacán y en sus alrededores. En estados como Guerrero, Colima, Jalisco y Guanajuato. Durante el periodo posclásico, entre los años 1300 d.C. hasta su caída en el año 1530. Una cultura con tradiciones e ideas bien arraigadas. Tales como el culto a los muertos. La cosmovisión que tenían del mundo es que estaba dividido en tres segmentos. A Bándaro, que podría interpretarse como el cielo. Echerendo, que correspondía a la tierra. Y por último, Comiechúcuaro, que se traduce donde se está con los topos. Que pertenecía al mundo de los muertos. Este se encontraba debajo de la tierra y estaba regido por Ukumot, que quiere decir topo. El dios que tapaba la entrada o la boca con las manos. Cada parte del mundo era habitada por distintas deidades. Pero la que más resaltaba o más admirada por los purepechas era la deidad de los recolectores, cazadores y de la guerra. Cuyo atributo principal era el fuego. Su nombre, Kurikaweri. El mundo purepecha está muy ligado al fuego. Creían que la vida terminaba con la muerte, como se ve reflejado en su lengua. Pues morirse se dice Uirukumani. Se traduce en yacer en silencio. Su sistema político estaba dividido en el nivel más alto de la jerarquía social. El Cazónsi. Como supremo sacerdote y representante del dios en la tierra. Achaecha. Señores y principales acompañantes del Cazónsi. Se tenía la creencia que estas divisiones no solo eran en el mundo de los vivos. Esta jerarquía los seguía hasta la muerte, ya que solo la gente importante se iba al cielo. Mientras que la gente común solo tenía como destino después de esta vida el infierno. Esto es sin duda una clara naturalización del alto nivel de estratificación social de la cultura purepecha, que se ve reflejada en las creencias religiosas. Estas en su mayoría han servido para legitimar y naturalizar lo que el hombre mismo crea artificiosamente. Entre los purepechas destacaba la muerte por sacrificio, que se daba por dos situaciones. Una para nada digna, que se le otorgaba a los criminales, que consistía en darles un golpe en la nuca, cumpliendo con la orden dada por un Cazónsi, o un alto funcionario. La segunda, que era vista como un honor, se le aplicaba por lo general a los prisioneros de guerra y se acompañaba con grandes ceremonias. Esta forma de morir era más digna que una muerte en batalla. Con la llegada de los españoles, como sabemos, el mundo cambió para todos, como su propia denominación de ser llamados a sí mismos como purgepechas. En 1522, los españoles y los miembros de la corte, así como el calzoncín, el último soberano, intentaron una alianza, dándoles a sus hijas, y los llamaron tarascos, que en lengua purepecha significa yerno. Los españoles confundieron la situación y pensaron que ese era el nombre del pueblo. Desde entonces se les conoce de las dos formas. Otro cambio que es visible con la llegada de los españoles fue la fusión de las dos ideologías de cada una de estas dos culturas, pues la conquista física pasó también a ser espiritual y fue concebida por las distintas órdenes religiosas que arribaron a América, que dieron como producto una mezcla de la noción indígena de la muerte con la cristiana. En la actualidad, los purgepechas ven la muerte distinta, con más naturalidad, pero lo que sigue siendo una tradición en este grupo es la manera de honrar a sus queridos difuntos. Se acostumbra a hacerlo en grande, en familia, con vecinos y la comunidad en general. Sus creencias y rituales mantienen de cierta manera conectada a la gente, ya que se comparte la ofrenda a los familiares fallecidos, particularmente los primeros días de noviembre en un acto social. Tato histofílico, algunos lugares donde habitan los purgepecha, cuando alguien está enfermo en un punto crítico entre la vida y la muerte, la familia lo acompaña con oraciones, pues creen que el enfermo está entregando su alma, pero también en comunidades de la sierra los mismos familiares le tapan la boca al moribundo, para que no se les salga el alma. Esto pareciera estar relacionado con algunas creencias del dios Ukumo. En toda la región de los purgepecha se prepara un gran festejo, tanto para los vivos como para los muertos. Cada persona dentro de la familia participa, y cada uno de ellos tiene una función en las diferentes actividades alrededor de este ritual en honor a los muertos. Por ejemplo, en la región de los lagos se practica el ritual de la velación, muy bien arraigado en los pueblos como Janitio, Jaracuaro, Shinsunsan, Iguatio, Surmuato y Huecorio. En estos lugares, específicamente los cementerios, la ceremonia se encuentra en su apogeo. En la ciudad de Páscuaro, los últimos días de octubre se presenta un gran ajetreo en toda la ciudad, ya que se empieza con las actividades para el festejo en los portales de la Plaza de Don Vasco. Se instalan las vendedoras de figuras de azúcar con formas de guarecitas o mujeres purepechas, símbolos religiosos, corazones o animales domésticos. También se sitúan camiones ofreciendo flores en las calles. Asimismo, se venden frutas, velas y veladoras. En la isla de Janitio, exactamente el primero de octubre del mediodía, se puede observar las lanchas ir de Páscuaro hasta esta bella isla, trayendo consigo las cosas para conmemorar a sus difuntos. Las mujeres se ocupan en sus hogares preparando la ofrenda de alimentos, mientras que los hombres realizan los arcos de madera y carrizo que están cubiertos con flores de terciopelo y zempasúchil, flor utilizada desde el México mesoamericano para reverenciar a los difuntos. Cuando están listos los arcos llenos de adornos, se colocan las figuras de azúcar y la fruta. Los arcos más adornados se dedican a los muertos más recientes, pues existe la creencia entre la comunidad purepecha que en la tumba se encuentra algo de la esencia del muerto. Pero tan solo por tres años, es después de eso que el espíritu se funde con el gran todo. Cerca de las 12 del primero de noviembre, la gente se dirige al panteón vistiendo sus mejores ropas. Una vez ahí, se sitúan en los lugares de reposo de sus difuntos. Las mujeres extienden servilletas bordadas, donde ponen la comida que fue del agrado del difunto en vida. Colocan flores, muchas velas, que son cambiadas una vez que se consumen y así permanece iluminado durante toda la noche. Mientras que una campana colocada en el arco de la entrada suena discretamente en pequeños intervalos, como un llamado a las ánimas. Al amanecer, todos los alimentos que fueron ofrendados se dividen entre los que tuvieron un papel en la ceremonia, como lo es la parroquia, a quien le toca una buena parte de esta. Lo que sobra es comido por los miembros de cada familia. En Jarácuaro, el rito tiene pequeñas variaciones. Todo se inicia en el atrio de la iglesia, donde se colocan arcos uno por cada barrio de la isla, adornados de distintas maneras. Posteriormente, en la plaza, se presentan los conjuntos de danzantes. Uno a uno, toman su turno en este gran festejo. En cada casa, se preparan las ofrendas que las mujeres llevan al panteón en la mañana. Al mediodía del 2 de noviembre, todo lo ofrendado se retira de las tumbas y se lleva al templo, donde en la tarde son repartidas en el atrio de la iglesia. Después, algunos se dirigen al cementerio para presenciar la ceremonia de bendición de sepulcros. Es fascinante ver la manera en que cada cultura percibe un fenómeno tan universal como la muerte. Imagina que en verdad las clases sociales nos sigan hasta más allá de la vida, las diferencias sociales en la eternidad. ¿Qué te ha parecido la cosmovisión purepecha de los muertos? Sin duda, más que interesante. Y si el tema te ha gustado, no te pierdas nuestro próximo video y parte de la serie del Día de Muertos. Comparte este con tus amigos y sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato. Lo hizo más sabio. Vuelve a Gistofilia, suscríbete al canal y sigamos viajando juntos por la historia.